¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Por aquí traigo otro curioso vídeo que te va a encantar. Me pareció una buena idea porque ya llevo un par de años aquí y bueno, ¿por qué no explicaros a vosotros las cosas curiosas sobre Noruega? Primero de todo me gustaría enseñarte el maravilloso día que hace hoy porque es precioso, es justo la bienvenida del verano y quiero que lo veas conmigo. ¡Vamos! Bueno, después de ver este maravilloso día que pega en el jardín, me gustaría dejarte unas fotitos o vídeos que hice el año pasado celebrando San Juan. Fue un día precioso, maravilloso y fue mi primer San Juan en Noruega. Como dato curioso, me gustaría explicaros que el día de hoy es el día más largo y aquí en Noruega no se oscurece totalmente. O sea, son las 3 de la mañana y todavía hay un poquito de sol al fondo. En los supermercados no venden bebidas alcohólicas como lo son el ron o el vodka, como lo podemos encontrar en un mercadona. Aquí, por ejemplo, vas a un supermercado y lo máximo que puedes encontrar de bebidas alcohólicas son o las cervezas o la sidra. Y otro dato muy curioso es que solamente te pueden vender cerveza o sidra hasta las 8 de la tarde. Venden bebidas alcohólicas, por supuesto, pero tienen un apartado o una tienda especial para el alcohol que, si no me equivoco, se llama Binomopolev. Os lo pondré por aquí en una imagen. ¿Sabíais que en toda Noruega vive menos gente que en Barcelona? El pueblo más antiguo de Noruega se llama Tomsberg y fue fundado en el año 871 en la edad de los vikingos. Noruega es el país donde nadie puede esconder su salario porque cualquier ciudadano puede ver el salario de cualquier otro. Noruega ha construido el primer crucero con motor híbrido del mundo. También cabe comentar que son pioneros en la utilización de coches eléctricos. Su moneda es la corona noruega. ¿A que no sabéis con qué pintura está pintada la Torre Eiffel de París? Bueno, pues es una pintura noruega de marca Jotun y se trata de una fábrica que está ubicada en un pueblecito del sur de Noruega, muy cerca de donde yo vivo, y es una marca noruega. ¿Sabías que si conduces desde el punto más al sur de Noruega hasta el norte 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 es la misma distancia que si recorres desde Barcelona hasta la última ciudad de Alemania? En Escandinavia no es muy común el tabaco. No es eso que tú vas por la calle como en España y ves a la gente fumando cigarrillos por la calle. Los escandinavos tienen su propio tabaco, por así decirlo, y su nombre es el Snus. Se trata de un paquetito redondo, son bolsitas que contienen tabaco y esas bolsitas se la meten debajo del labio y, pues yo qué sé, se deshace y se van tragando el tabaco y eso es como, pues yo qué sé, como fumar. Digo yo, no sé, yo lo probé una vez y pues caca, caca de la vaca porque a mí eso no me gustó nada, eso es desagradable, pero bueno, que aquí a la gente le gusta eso, maravilloso, muy bien por ellos. El caso fue que me pareció muy curioso porque, claro, los ves a todos con sus cositas ahí redonditas y se las van metiendo todo el rato. Hay veces que ves gente que está así, sabe literal y, bueno, que es curioso, es curioso para mí. Cuando llegas a la casa tienes que quitarte los zapatos y tienes que andar, bueno, en medias, no se puede entrar, creo que es es antihigiénico y el leído me informaba un poco. Es porque cuando en invierno nevaba mucho y la gente llegaba de trabajar a sus casas, no querían entrar con todas las botas llenas de nieve y ensuciando la casa, entonces lo empezaron como a aplicar durante todo el año y no solamente en invierno. En el año 2019 el sueldo medio de Noruega era de 62 mil euros al año. Eso quiere decir que al mes serían 5200 al mes. También cabe comentar que este país es uno de los más caros del mundo. El alcohol, amigos. Aquí el alcohol dan ahí en los restaurantes. Bueno, si tú te lo puedes permitir, adelante, my friend. A ver, os voy a contar una experiencia. El año pasado fuimos con mi novio y unos amigos a cenar a un restaurante y yo con mi pizza comiendo rico, disfrutando y dije ¿por qué no pedirme una copa de vino? Si es tan buenísima con esto. Venga camarero, una de vino. Bueno, se viene el vino, delicioso. Uy, que quiero otra. Tráeme otra copita de vino. La tercera ya me lo pensé, pero no me la bebí. Bueno, que fuimos a pagar y bueno, cada copa de vino me costó casi alrededor de 15 euros, así que me salió casi más cara que la pizza. Además, la cerveza en cualquier restaurante no te deja de costar menos de 80 coronas. Es caro, es caro. En mi opinión es caro porque en España pues tomas una birra por unos 50. Bueno, los horarios de comida en los noruegos. ¡Uy, cosa loca europea! A ver, aquí la gente come muy a sus horarios muy muy prontito, que a mí yo todavía no he podido acostumbrarme a eso y no creo que lo vaya a hacer. Comen a las 2 en punto y cenan a las 6 en punto. O bueno, sobre las 7, tampoco exageremos. Habrá gente que cené un poquito más tarde, ¿no? Y algo curioso que me parece, que creo que tengo que explicarlo, es que como cenan tan temprano, hacen un kevesmat, que es como comerse un pan con leche, ¿no? Es como la merienda pero te la meten antes de ir a dormir. ¿Qué te parece este dato? Maravilloso, ¿no? En Noruega son muy estrictos con los controles de alcohol. ¿Esto quiere decir qué? Que si te pillan conduciendo con un poquito de alcohol así, te la pueden clavar muy bien, amigo. ¿Por qué? Porque te pueden meter una multa, puedes ir a la cárcel 30 días y encima te quitan el carnet y hasta no superar un test que ellos te hacen, no te devuelven el carnet. Es un país donde la cultura es reciclar. Aquí no encuentras la basura mezclada porque de hecho te multan si no lo haces. Tienes que tener la basura totalmente organizada, la orgánica donde va, el cartón donde va, el plástico donde va y el resto donde va. Me parece esto precioso. In love con esta idea porque así cuidamos el mundo. El dato más divertido y bonito que he vivido aquí en Noruega se llama 17 de mayo. Es el Día Nacional de Noruega. Es un día precioso. ¿Por qué? Porque toda la gente está en la calle, hacen desfiles. Este año no se puede celebrar a causa del coronavirus. Los noruegos no les gusta hablar en voz alta. No como los latinoamericanos o los españoles que hablan a toda hostia. A ver, no, 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 chiquis. Tampoco vamos a confundirnos aquí, ¿vale? Aquí la gente pues no es tan chicharachera, ¿vale? Como nosotros, los latins. ¿Por qué? Os cuento, mira. Por ejemplo, un simple ejemplo y fácil como el tren. El tren de aquí, aparte de ser caro, que ya al siguiente te diré un dato sobre este, es que tienen un apartado que se llama el vagón del silencio para que tú no vayas a molestar ahí con tu voz ruidosa. Tú ahí no puedes decir nada. Simplemente respirar, callarte y tranquilizarte y disfrutar del paseo del tren, ¿vale? Entonces, tampoco puedes ir a un lugar público y hablar como, ¡Eh, Paquito, ¿qué estás haciendo? No, no, no. Esas cosas aquí no pasan porque la gente te mira raro. Esto que haces ahí, respetas como un poco rarito. Así que, mejor hablar bajito, ¿vale? Y con esta última curiosidad acabamos el vídeo. Esto ha sido todo por hoy, amiguitos. Me alegra mucho haberte tenido hoy por aquí otra vez. Gracias por seguirme. Estoy súper in love, contentisita. Espero que hayas disfrutado. No olvides dejar tus... Likes, 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 likes. Y, por favor, la suscripción, baby. Suscríbete si te ha gustado este vídeo. Un besito muy grande. Espero verte en el próximo vídeo que estoy segura que te va a encantar. ¡Adiós! Besitos. ¡Suscríbete!